Orientación profesional, asesoramiento jurídico, salas de estudio y mucho ocio. Son algunos de los servicios y actividades que ofrece la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica de Valencia. En estos meses de verano baja la afluencia de alumnos respecto a años anteriores, debido a la ausencia de convocatoria de exámenes extraordinarios en septiembre. Sin embargo, hasta el 31 de julio, el horario de la Casa del Alumno es de 7 de la mañana a 11 de la noche. Suele haber gente que busca refugio de calor, buscan compañía aquí, la gente viene con un juego de mesa y se divierte bastante. Durante las tres primeras semanas de agosto, la Casa del Alumno permanecerá cerrada y abrirá la última semana a partir del lunes 24 con horario reducido de 9 a 9. En septiembre volverá su horario y actividad habituales. Tenemos el horario desde las 7 hasta las 11, a no ser que es el periodo de exámenes, entonces está ampliado hasta las 4 de la madrugada. La Casa del Alumno invita a todos los estudiantes de la UPV a utilizar sus servicios e instalaciones que están al alcance de toda la comunidad universitaria.